Hola, va. Cerro, catedral, aerosillas, esquí. ¿Qué más? La ticiana, franco, guantes. Vamos a ir a esquiar. Celular, que no sabemos dónde dejarlo y nos vamos a perder el celu. Ay, ¿te imaginás que nunca vemos esta grabación porque lo perdiste? ¿Vos sabés que tenías miedo de eso? Re triste. Pasala por Airdrop. Se lo pasó por Airdrop. Airdrop. Aca hace mucho más frío porque estamos mucho más elevados. Y hay lugares en los que ni siquiera ves la montaña tan grande que está por toda la niebla que hay. O sea, si se fijan ahí, no se llega a ver lo grande que es por la niebla que hay. ¿Por qué? De tanto bailar se te hace la pierna nata. Sí, sí, es su hábitat. Ayer fuimos a la fiesta. Yo la hacía en el bar. No sé si grabaste. No sé si Tarzón salía así. En la fiesta no estoy grabando casi nada y después de la fiesta tampoco porque estoy tan muerta en ese momento. Es como que simplemente creo que ni siquiera grabo antes. ¿Dónde en la fiesta? Hoy tendría que grabar porque hoy hay fiesta de disfraces. Hoy hay fiesta de disfraces, es verdad. Tenemos que mostrar todos nuestros disfraces. ¿El peña sabe decir de princesita? Hoy anduvimos en Donas. Casi muero porque me hicieron tirarme para atrás y a mí yo me quedé todo. A mí no me dijeron, solo me dieron vuelta cuando estaba arriba. Pero después tuvimos un beatboxer que andaba re bien, imitaba a todas las voces re bien. Un show con varios tipos de músicas. Y subimos bien hasta la punta del cerro, del cerro catedral. Y después bajamos. Berendamos alfajores riquísimos. Menos mal que lo compré. Y chocolate caliente. Y ahora vamos a ir al hotel a cambiarnos y a ir a buscar los disfraces porque esta noche es la fiesta de disfraces. ¿Y qué estás haciendo? ¿Videoblog? ¿Videoblog? Sí, soy youtuber. ¿Qué es esto para? ¿Por si tú lees? ¿Vo? No soy youtuber. ¿Quién es tipo? ¡Ah, es video! ¡Mamá, estoy en YouTube! ¡Mamá, pero en él! Está bien, piso. No rima igual, tu salud era. Pero no, tiene que ver. ¡Pedusas! ¡No, nada más! ¡Pedusas! ¡No, nada más! ¡No, nada más! ¿Cómo le dices? Estaba medio se juzguera. No, no es que son calefactorias. Son calefactorias de madera. Porque se va a prender fuego. ¡Ah, pero tiene ese caliente! ¡Eh, pero la calienta! ¡Pedusas! 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 Se va a prender fuego y me va a cagar de la risa, ¿sabés por qué? Porque es madera. Está tapado con madera, ¿entendés? ¡No! Y encima, chueco porque mirá, está hecho un triángulo. ¿No podemos tener uno pegado en la cara? Sí, sí, bueno. ¡No, madre! No podemos hacer nada por lleno porque... ¡Mirá! 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 ¡Dale! ¡Tocá! ¡Ya toqué! ¡Tú vas quemad el culo! ¡Eso, madre! ¡Ah, ya viene! ¡Después viene a la piscina! ¡Dale! ¡Trabajá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, ¿por qué el niño no tiene esto? ¡No, ahí acá! ¡Ah! ¡No, receta porquería! ¡Ah! ¡Ahí, claro! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Dale, dale! ¡Padre que salga! ¡No! ¡Que no las vaya a mirar! ¡A alguien le envié la cara a la mensaje! ¡A ver, para, para qué hay que ver acá! ¡Dale, vale! ¡Dale! 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 ¡Volvon! ¡Soy han rompido la cuerda! 6, 7, 8 De 5 a 8 Si son 5 gordos Si tiene la cepa de Perú Chile, Chile, Chile ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Denle like, suscríbanse De eso De eso De eso, de eso De eso, de eso, de eso De eso Por acá estarás conociendo Mi Instagram, por acá abajo Por acá abajo ¿Cuándo vieron? ¿Párense? ¿Por acá abajo o qué? ¿Tocaron? ¿No van a abrir? ¿Tocaron ustedes? Pero salieron igual No salieron No salieron No salieron No salieron ¡Hola! ¡Vos quiero que... ¡Jajaja! ¡Ponete! ¡No hay menos uno! ¡No hay menos uno! Si morimos, morimos juntos ¿Y dónde está? ¿Dónde hay menos uno? Tenían que gastar por el otro ascensor ¿Qué es este? ¿Vos cómo dices que me queda el taranjo hoy? Cerramos por hongas Pasa uno, lo de mil dólares de la euro Y claro, no pueden entrar ni cinco No llega aquí ¡Hasta agarró un móvil! ¡Jota en el espejo! Mirá si entró una persona de la cara Y si se nos queda atrancado Lo seguimos en el próximo video No puede haber una persona de 300 kilos ¿Por qué no? Nada, cosa como corta de coche ¿Cuántos somos? No puedo entrar ¿Para? Mira ahí Somos ocho en un ascensor de ¿Cuántos? De cinco Acá llegamos a 300 kilos Y el oso ¿Pesó? ¿Pesó? ¡Qué calor! ¡Dale! ¡Pesó! ¡Pesó! ¡No! 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 ¡ человечito! Bueno Pónganse... ¡CHA! Pónganse, purance... 2.000 dólares 240 Ay, es tu escogöría Ay, camera... Ay, ¿cómo que hay?! Hay tool elles Ay, camera... Para no te... No te puedo decir nada Ay, pensé que era mi piso Ay, tú yo quiero un coch 말ay... Claro, le voy a borrar una multa de 2.000 dólares Aijé que mejor me voy ¿Qué�as que hay toda una telework? No... Guión, ¿ément? ¡Shh! ¡Shh! ¡No! ¡No! ¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos nosotros! ¡Y ahora vamos a ir a la tirolesa! ¡Estamos ready! Estamos llevando a mi hijo Juan Pablo, se llama Juan Pablo, creo A su muerte La verdad, muy triste Pero casi me lo matan Me arrancaron la nariz dos veces Tenía nariz, tenía nariz Y lo vamos a llevar Un momento muy duro para todos Porque nos acompañó En los últimos momentos de esta jornada Y le tuvimos mucho cariño Lo vamos a dejar acá para que muera feliz No sé si alguien quiere decir algo En su honor ¿Lo puedo aplastar? ¡No! Buenos días Estamos en el Cerro Catedral otra vez No sé si vamos a ir a estiar La última vez fuimos a los bobones Nada más Y nada Hace frío, hace más frío que la última vez Pero con esto no... Sí Igual de seguro no es ahora Pero en realidad hay sol Ayer que fuimos a... El día de campo había tremendo sol Y el solcito estaba lindo ¿O no? No 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 A ver Expectativa No No Realidad Realidad A ver gira eso para que se ve bien Jajajajaja El mío está ahí ahí también Uruguay Uruguay Casi me caigo No vengan No vengan Vamos Jamaica ¿Dónde sale previa? ¿Dónde sale previa? ¿Dónde sale previa? ¿Dónde sale previa?